Me preguntan por qué escribo Me preguntan por qué escribo Chirigota Y comprendo que te extrañen lo que haga con Pues yo sé que hay mucha gente que le choca Lo que para mí es un recagador Y no te voy a negar que en buena parte Hago esto por los premios y los piro Pero como en carnaval vengo de vuelta Ya busco otras cosas que me vuelven loco Que yo escribo para ese grupo que me espera en el local Pa' escuchar un paso doble Que le vuelva, que le vuelva, que le vuelva a emocionar Para hacer el pasacalle reventando corazones Con un barrio entero asomados los barcones Disfrutar escondidos en tambalinas Cuando doce hombres mueren al cantar Y volver por debajo del hospital Cantando la felicidad Con una sonrisa pintada en la boca Escuchar un solo premio cuando el alma se derroca Y cantarte en San Miguel En mi esquina ya con la garganta roja Dime tú si no tengo razones Pa' escribirte una chis Digo mal Un sombra Amén Makas Sacando por no